El secretario de salud municipal en este periodo, el jefe Oscar Ospina, jefe bienvenido a este magazine y coméntenos cómo va a ser la labor durante este periodo aquí en la alcaldía municipal. Bueno, primero agradecerle a usted y a los suyos, a sus televidentes, agradecerle al doctor Juan Carlos López Castrillón que pues tuvo la gentileza de invitarnos a ser parte del gobierno Creo en Popayán, un ejercicio que busca trabajar de manera colectiva para que Popayán vuelva a brillar, para que Popayán sea una ciudad competitiva, moderna, incluyente, que recoja la diversidad de todas las gentes que vivimos en Popayán, que queremos esta ciudad, que aquí hemos crecido, así no hayamos nacido, pero que hemos crecido y que podamos aportar nuestro conocimiento, en el caso mío, todo el conocimiento que tengo de 36 años de experiencia en el sector de la salud, pues yo he estado, sabe usted, feliz en todos los carros de la salud, he sido enfermero, digamos, de barrio y de municipio y de vereda, he coordinado el trabajo de enfermería por muchos años en el departamento del Cauca, fui subdirector de salud, secretario de salud, gerente del hospital Susana y tengo un amplio conocimiento pues de estos temas de la salud, de tal manera que pues nosotros vamos es a trabajar con toda y el marco general de nuestro trabajo es garantizar el derecho fundamental a la salud y eso implica reflejar en nuestro plan de desarrollo, creo en Popayán, en lo que nosotros creemos que es la salud, el cómo vamos a garantizar el acceso, la oportunidad y la calidad, cómo vamos a poner en cintura a tanta empresa que le estamos amando gallo a garantizar el derecho de la salud, vamos a crear en estos primeros 100 días lo que se llama la Defensoría Ciudadana y ahí le doy una chiva, la Defensoría Ciudadana del Paciente, un espacio que va a garantizar que junto a la Defensoría del Pueblo, la personería, la Procuraduría, la Fiscalía, podamos efectivamente exigirle a las EPS y señalarlas cuando esté la gente complicándose o la gente no ha sido atendida porque no le expiden una orden de prestación de servicios. Entonces vamos a montar la Defensoría Ciudadana del Paciente, vamos a trabajar de manera fuerte en el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias, ese es otro desastre que hay en Popayán, es que las ambulancias hacen lo que les da la gana y aquí lo que necesitamos es meter la cintura, ya están prestando un servicio público constitucional, la Constitución lo dice claramente en su artículo 49, se podrá prestar con prestadores privados pero bajo la tutela del Estado y por lo tanto nosotros somos el Estado, representamos el gobierno Estado aquí en Popayán y en términos de salud vamos a hacer valer esa autoridad que tenemos, para que las EPS, las ambulancias, todos los que prestan servicios de salud en Popayán, pues hagan lo que tienen que hacer, nosotros no le vamos a exigir nada extraordinario, simplemente que cumplan lo que está establecido en el sistema de salud en Colombia y bueno y tenemos otros proyectos muy grandes que después les estaremos comunicando. Bueno jefe, de verdad muchas gracias por esta oportunidad que nos da y por esas noticias nuevas y muy gratificantes para la gente de la ciudad de Popayán, que de verdad le necesitan a veces en la salud como una, digamos no sé, una opción para que puedan tener la oportunidad de ver el desarrollo que tiene la ciudad. Bueno y también permítame decir una cosa que me he olvidado, el señor alcalde acaba de decretar la alerta amarilla en Popayán a partir del día 4 a las 0 horas hasta las 6 horas del día 7 de enero con ocasión del carnaval de Pubenza, porque usted sabe que este es un espacio donde nos encontramos muchas personas, donde viene mucha turista y necesitamos implementar los planes hospitalarios de emergencia para garantizar la atención en caso de que se presente Dios no lo quiera, alguna emergencia para prevenir todos los riesgos del consumo, para invitar a la gente a que se cuide en el consumo de los alimentos, que sepa dónde consume, que si va a consumir licor sepa que no debe ser licor adulterado para poner a los hospitales en sintonía y de esa manera garantizar que no pase nada extraordinario. Ojalá así lo crea, el Dios lo quiera, pero de todas maneras ahí está la declaratoria de alerta amarilla que nos pone a nosotros como Secretaría de Salud junto al mando unificado para el carnaval, estar atenta de cualquier emergencia que se presente en Popayán.